Música ¿Con quién voy a desvelarme esta nava notada? ¿Con quién voy a compartir mi suelo en la sabatá? Me llamo esta noche a la hora de la cera que no lo sé ¿Con quién tomaré café en la nariz de lluvia? Si termine la locura será culpa novia ¿Con rayos voy a hacer un rayo en el cañón que no lo sé? Cuando un camino se pierde la vida en el clima que no lo sé Me mantengo aquí mismo, no tengo el cuarto de comer Le cerré las puertas de mi cariño en el cañón que no lo sé ¿Con quién voy a hacer un rayo en el cañón que no lo sé? ¿Con quién voy a hacer un rayo en el cañón que no lo sé? ¿Con quién voy a hacer un rayo en el cañón que no lo sé? ¿Con quién voy a hacer un rayo en el cañón que no lo sé? ¿Con quién voy a hacer un rayo en el cañón que no lo sé? Pues te fuiste para siempre pero claro ¡Ese grito, mujeres! ¿Con qué voy a desvelarme esta la madrugada? ¿Con qué voy a compartir mis horas más amadas? ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! ¡Las chicas que la noche a la hora del vacío! Las cargas muertas son las que nunca pasaban Las que lastimaban y hacía llorar en tu herida y te adoró Y las vidas sufren las consecuencias de todos mis santos Pues ya fue el paso ¡Suscríbete al canal!